de la familia mexicana de corazón Cholos del Bronx está presente, sí señor y la sangre sonidera vamos a bailar otra rola y le voy a dedicar esta línea de grabación la TMP pal bando, sí señor niños balotes presentes palos Cholos del Bronx la banda de las 1-5-2 a huevo, papá 1-6-7 vámonos a bailar otra rola y vamos a recordar esta linda grabación cuando la pusimos por primera vez fue un éxito maravilloso pal bar hasta el cielo, sí señor y vamos a gozar esta linda rola fue un éxito desde que la pusimos salió en diferentes versiones lo regrabaron y no se cansaron de regrabarlo hasta que aburrieron a la gente pero mira que bonito iniciar esta historia así fue como inició y como conocieron esta rola ponga atención cuento una historia que en la pandemia esta rola fue tocada por este sonido lo conoció Nueva York a la banda le encantó lo regrabaron una y otra y otra y otra vez pero mira que lindo se escuchó la primera vez suena la cumbia papi cumbia cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!